Hola que tal, hoy segundo día con The Council, ayer terminamos el primer episodio y empezamos un poquito del segundo, así que hoy vamos a continuar con ese segundo episodio. A ver, dice, ve a la habitación de la torre, ¿puede ser aquí? No, aquí no puedo entrar, vale. ¿Dónde puede estar esa habitación? Esta es mi habitación, porque puedo entrar. No, esto no es mi habitación. Ah, mira, justamente es esta. Justamente es esta habitación. Confío en mi fe y en el hombre con la espalda, así que la madre tenía un accomplice aquí. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser sospechoso? Debemos dar con un modo más seguro de comunicarnos. Alguien va por nosotros. Confío con plena fe en el hombre que porta la espada. Y no será el tío que... el que me dio un puñetazo, ¿no? No creo. Ah, esto ya lo hemos visto, vale. Ay, no se puede asaltar. Ay, no se puede asaltar. ¿Quién podría ser sospechoso de la espalda? Debo encontrar la siguiente parte. ¿Faith? ¿Suerda? Reconozco a su amor de riddles ahí. Vale, esto será... Vale, era real. Ay, no puedo llevar más. Tampoco puedo guardarla en ninguna parte. Pero bueno, sé que aquí tampoco puedo llevar más agua del Carmen. No se puede salir fuera. Y a ver, aquí los libros. Tampoco. Ah, aquí sí. A ver. Y esto. No puedo observarlo, pero sí me lo llevo. Calamita. Un imán. Ah, un imán. Vale. Es un imán. Y por aquí. Vale, vamos a mirar el cuadro. No puedo hacer esto, ni tampoco esto. Pues nada, sigamos. Y aquí... Aquí hay algo. Otra moneda. Vale, dejar la puerta abrir, ¿no? Porque... ¿Para qué? Y por aquí no se puede salir. Vale, no veo nada que pueda hacer. No veo nada que pueda hacer aquí. Voy a intentarlo otra vez por si acaso, pero no creo. Y esto será lo mismo. Oh. Ah, usar el disco ahí, esto. Sí, sí que pasa. Está abierto. Uy, hay, hay, hay muchas cosas. Muchas. A ver, vamos a empezar por aquí. Llave izquierda, llave izquierda, llave derecha. No se puede usar. Así que nada por ahora. Joder, hay un montón de texto. Vamos a examinar el libro, a ver. Bueno, ¿qué es? Ya no lo ha dicho. Se reduce en tres. El coste se reduce en tres. Y no gasto nada, por si no gasto nada. Vale. Sí, después volveré a ver. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Y no puedo quitar la sábana esta. Y no puedo quitar la sábana esta. Tengo el inventario lleno. De todo. Bueno. No sé si utilizar las aleas real. Una. Voy a usar una. Y me voy a llevar este. Uy, ahí hay una otra moneda, ¿no? Sí, otra moneda. El hombre que porta la espada. St. Paul, pintado por Guido Rini. St. Paul está mostrando una espada. Basta. There is hardly any dust. Sometimes the paint has been cleaned recently. There is a small inscription engraved on the frame. Vale, esto tampoco me gusta nada, así que... No sé si creo... Sí, voy a gastar uno. Vale, me dicen lo mismo... En los dos, lo que pasa es que, claro, aquí no gastaba nada y aquí gasté uno. Vale, los textos. Vale, aquí no está Pablo, pero aquí sí, vamos a ver aquí. Espístola, los romanos, corintios, nada. Hebreos, puf, no tengo ni idea. Juan, a ver. Versículo 11, puede ser capítulo... No, no creo que sea esto. No lo creo. Revelación de Juan. Tampoco. El único de Juan con el número 11 es este capítulo 2, versículo 11. Bueno, esto será un texto nada más. Ah, no, también tiene versículos. El único que tiene un 11 es el que hemos visto antes. Es el único. Este también, lo que pasa... A ver, a ver este. Uf, pues no tengo ni idea. Sigo sin tener ni idea. Sigo sin tener ni idea. ¿Cuál es la historia con estos pilgrims? Sigo, una conexión con la figura, tal vez? A ver, otra vez. Aquí no hay nada que ponga peregrinos ni nada del estilo. Esto ya lo elegí. I guess I'll just come back later. Sí. Vale, pero este no es. A ver. Es este. Ah, claro. Lo elegí. ¡Gracias! ¡Gracias! He that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whether he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. It's St. John, painted by Guido Rini. Several portraits of Apostles, all signed by Guido Rini. Looks like someone touched this commode recently. There are fingerprints on the sheets and in the dust. St. Paul on the Road to Damascus, by Caravaggio. St. Paul is the only saint to be presented twice in these paintings, contrary to the other Apostles. How come? Caravaggio attained a magnificent command of black, and the play of colors to the other Paul facing an ordeal, the curtain of his illusions being raised, and receives the light from his savior. Pero no puedo hacer nada más. Esto no puedo hacerlo, y esto tampoco. Voy a hacer lo mismo, me voy a llevar esto. Voy a... Buscar pistas, claro, es que... Pfff... Vale, voy a salir y darme una vuelta por ahí a ver si encuentro algo más. Ah, y no puedo salir. Pues nada, la solución tiene que estar aquí dentro. Tiene que estar aquí. Y por eso te darán tantas cosas. Para poder buscar las pistas. St. Paul on the Road to Damascus, by Caravaggio. Vale, pero esto no puedo hacer nada. Vale, pero esto no puedo hacer nada. Esto ya lo elegí. Esto ya lo elegí. Y aquí no. A ver... Y aquí no puedo hacer nada. Pero él, que hacía, que no puede hacer nada. porque esa oscura ha blindado sus ojos y como ellos hicieron Jesús tomó el pan y bendecía y brokeó y le dio a ellos y le dijo y le dijeron y le dijeron este es mi cuerpo él no es evangelista de los cuatro apóstoles representados en esta obra Pablo es el único que no es evangelista decimotercer apóstol a ver esto me dice algo creo que voy a volver a ver vale, hay otro cuadro que no haya visto por ejemplo ese es el único que hay aquí el único St. Paul vale, esto ya lo vi esto también está bien a command of black and the play of colors too. Paul facing an ordeal, the curtains of his illusions being raised and receives the light from his savior. St. Paul painted by Guido Rinne. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, salvation is coming to the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Wait, a note from mother's carefully... Aha, yes, I... ...pages here, what does it say? Dear E, I'm glad you found this note. I was afraid the code of the two groups of pilgrims would mislead you. Pick up the package, you know where, and hide it where no one will find it. It's imperative, awaiting your reply, hidden behind the youngest apostle. What? The youngest apostle? What does mother mean by that? I hope your answer is hidden behind the most young people of the apostles. A ver. What LA LIBE... What color страшters are engraved on the chest of drawers under the urne? This sentence in Hebrew. claro que no puedo no puedo descifrar todavía, vale ¿qué más? el mueble el candelabro ay no, eso no ah, no se puede ir hacia atrás detrás del cuadro vale, nadie ha movido el cuadro en años el marco vale, nada más que pueda hacer aquí y este por ejemplo este cuadro no tiene barro el marco, a ver la pintura parece que ha sido tomado recientemente pero mi madre dijo que ella esperaría esperar a una respuesta hidden behind the apostle ah, claro hay algo detrás de la pintura vale, esto no me cuesta nada vale, esto no me cuesta nada ah no me cuesta nada no me cuesta nada vale, esto no me cuesta nada que estaba preparando con los miembros ¿qué es esto? una grupo de miembros que paul estaba hablando y ahora john le dice a la propietad Hmm Several portraits of apostles All signed by Guido Rini Looks like someone touched this commode recently There are fingerprints on the sheets And in the dust No, no se puede hacer nada aquí On the second day The pilgrims will listen to the prophecy Of the young apostle They shall add one companion To their left And three to their right To complete their rank What does it mean? I guess I'll just come back later A ver este The drawing of the apostle Matthew Painted by Guido Rini He's represented as writing the word of the Lord Transmitted by the Holy Spirit Who appears here in the guise of an angel A ver Who appears here in the guise of an angel Who appears here in the guise of an angel Who appears here in the guise of an angel Who appears here in the guise of an angel Who appears here in the guise of an angel Who appears here in the guise of an angel Who appears here in the guise of an angel Who appears here in the guise of an angel Who appears here in the guise of an angel Who appears here in the guise of an angel No tengo ni idea de lo que tengo que hacer ahora Vale, peregrinos. Vamos a ver si aquí... Es que aquí no dice nada Creo que vuelvo después Hay cinco cuadros No sé si esto tendrá algo que ver El código dice que tiene que haber Uno a la izquierda y tres a la derecha No sé si habrá que reordenar los cuadros de alguna manera Pero claro, si no me deja No sé si habrá que seguir leyendo Algo de aquí, no lo sé Esto ya lo he leído Ah, este no A ver, es para escenar el cuadro No, esto ya lo hice antes Vale, esto es lo que me llevó A Roma 11 ¿Qué es este? Ah, a ver Vale, y esto Vale, y esto me llevó a este cuadro Y esto me dijo que era el apóstol más joven El único apóstol pintado en este cuadro Que no tiene un cabello Es el St. John Pintado por Guido Rini On el segundo día The pilgrims will listen to the prophecy Of the young apostle They shall add one companion To their left And three to their right To complete their rank What does it mean? Uno a la izquierda Y tres a la derecha Y tres a la derecha Y dos a la derecha Y dos a la derecha Y dos a la derecha ¡Gracias! 1 a la izquierda dice capítulo 11 versículo 11 1 a la izquierda puede ser el capítulo 10 versículo 14 pero eso no sé si existe aquí en versículo 14 1 a la izquierda dice capítulo 11 versículo 14 1 a la izquierda dice capítulo 11 versículo 14 a ver otra vez los cuadros Se muestra con apariencia de ángel A ver, a ver, aquí La mitad de cada grupo Se unirá a la primera ciudad de Corinto La mitad de cada grupo También tiene que ver con esto Creo que voy a volver a la tarde No hay nada de ver aquí A ver, otra vez A drawing of the Apostle Matthew Painted by Guido Reni He's represented as writing the word of the Lord Transmitted by the Holy Spirit Who appears here in the guise of an angel There's something else behind this painting A ver, Corinto Aquí hay algo Aquí, Corinto Nada, hay nada Now, therefore There is utterly a fault among you Because ye go to law with one another Why do ye not rather suffer injustice? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Ah, look Here's a message It is of paramount importance that no one finds it Watch out for the Prussian He's on the trail Let's meet up I'll leave it to you to organize the rendezvous Not today I'm unable to do it In the meantime I'll follow the first group to Mark Who will reveal the answer to them And that first group of pilgrims How many are there now? If I refer to the chapter I'm reading at the moment Six A ver, es una importancia que nadie lo encuentre Cuidado con el prusiano No sigue la pista Reunámonos Dejo a su cargo La organización del encuentro Hoy no me es imposible Mientras tanto seguiré Al primer grupo hasta Mark Que les revelará la respuesta Y ha dicho que Seis Seis, seis, ¿qué? Markos ¿San Markos? A ver A ver Ah, eso no es And it came to pass in those days That Jesus came from Nazareth of Galilee And was baptized by John and Jordan And as they did eat Jesus took bread And blessed it And broke it And gave it to them And said Take Eat This is my body Nada Tampoco Este es el documento leído Pues nada En Markos no No hay nada aquí It is of paramount importance That no one finds it Watch out for the Prussian He's on the trail Let's meet up I'll leave it to you To organize the rendezvous Not today I'm unable to do it In the meantime I'll follow the first group to Mark Who will reveal the answer to them And that first group of pilgrims How many are there now? If I refer to the chapter I'm reading at the moment Six Seis, seis, ¿qué? Capitulo seis Tampoco I guess I'll just come back later Uff, seis Seis, ¿qué? Seguiré el primer grupo Hasta Marco O será el A ver Este Este, ¿quién era? Ah, puede que sea la pintura de San Marco La que hay que examinar Vale, no puedo There's nothing worth noticing here Painting of Saint Mark From the collection of the apostles By Guido Reni No Nothing of value here It's too cumbersome for me to unhook here But judging by the dust It hasn't been moved for months If not years It's too cumbersome for me to unhook here Vale, son los caracteres que no puedo traducir Pues no puedo hacer nada Que complicado es esto Que complicado es esto Vale, voy a seguir examinando Otras cosas, a ver Ah, esto ya lo hice Y aquí que Ah, esto yo también, ¿no? Esto ya lo he visto Esto también Número 4 Es el número 4, vale Tenemos el 6 y el 4 Tienes el número 4 Ah, y aquí no Leer No hay ninguno que sea 6-4 Todo esto ya lo miré Vale Vale, voy a mirar todo lo que tenga 6 Porque si no 6 6-11 No, tampoco 7-12 100-20 6.20 Tampoco Vale, esto ya Esto ya está leído Yo voy a dejarlo para organizar la reunión No hoy, no puedo hacerlo En la meantime, voy a seguir el primer grupo a Mark, que voy a revelar la respuesta a ellos Y esa primer grupo de Pilgrims ¿Cuántos hay ahora? Si refería al capítulo que estoy leyendo en este momento 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 16 16 18 18 19 20 20 20 20 21 22 22 22 en la sala de sábado, donde revisamos la situación. Cuando Paul entendió que solo el ángel se quedó en su carrera. Le pido a su confirmación. A su izquierda. En la compañía de los Pilgrims que han acompañado. Sí, este último comentario es sobre su código. Debería encontrar nuevos Pilgrims near Paul. Uff, esto cada vez se complica más. Creo que solo vuelvo a más tarde. Esperó confirmación a su izquierda en la compañía de los Pilgrims que lo acompañaban. Decía que lo acompañaban seis, ¿no? Otro seis, otra vez. No, no, no. Hay algunas complicaciones. De hecho, la Prusión es insistente. ¿Qué está sucediendo a tu lado? ¿Tú necesitas ayuda? Si hoy no es posible, vamos a ver mañana en la sala de sábado, donde revisamos la situación. Cuando Paul entendió que solo el ángel se quedó, se quedó de vuelta en sus camiones. Yo esperaba tu confirmación. A su izquierda. En la compañía de los Pilgrims que han acompañado. Sí, este último comentario es sobre su código. Debería encontrar nuevos Pilgrims near Paul. Creo que solo vuelvo a volver a tarde. A ver... Sí, ahora sí, hay que mirar el cuadro. Ocho en total. Seis y ocho. No sé. Seis y ocho. No, eso yo lo exige. Seis y ocho era este. ¿Tú necesitas ayuda? Si hoy no es posible, vamos a ver mañana en la sala de sábado, donde revisamos la situación. Cuando Paul entendió que solo el ángel se quedó, se regresó a su carrera. Lezbo a tu confirmación. A su izquierda. En la compañía de los Pilgrims que han acompañado. Sí, este último comentario es sobre su código. Debería encontrar nuevos Pilgrims near Paul. Creo que vuelvo a volver a tarde. No. No hay nada de valor aquí. Nada. Y aquí no se puede traducir, así que. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Ah, esto es lo que acabo de leer otra vez. ¿Qué es lo que sea honesto? ¿Qué es lo que sea justo? ¿Qué es lo que sea pureo? ¿Qué es lo que sea hermoso? ¿Qué es lo que sea de buen reporte? Si hay alguna virtud, y si hay alguna bendición, piensa en estas cosas. ¿Qué es lo que sea? No. 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 No, no, no. No, no, no. Watch out for Volner. He figured out I was avoiding him. A lay suspicion. See you tomorrow evening. Stand ready. For now, let's cease all communication until we meet. Take care of yourself. I suppose this must be the last message. What happened afterward? If it's what I suspect, I fear the worst. What did Mother mean by I absolutely must go beyond the nightmare. I must go beyond the nightmare. What does she mean by that? Una alegoría, seguramente. I need to figure out what this means. Mortimer is getting his guests together. I ought to join them so I don't look suspicious. Vale, descifrar el mensaje. Ah, qué pesadilla. Horrible. No he entendido el mensaje de mi madre. Claro que no. Sí. Qué complicado lo ha puesto. Otros cuatro puntos más. A ver. Ocultismo. Engaño también quiero. Y lingüística también me ha hecho falta alguna vez. También persuasión. Vale. Puedo equipar dos manuscritos. Vamos a ver. Lógica y protocolo. Vale, no me dejarán dar una vuelta por aquí. A ver si puedo. Y me puedo colar en alguna habitación. Puedo bajar, vale. No, no me dejas. Aquí no. No, tampoco. No, no se puede entrar en las habitaciones. Y por aquí tampoco. Solo te dejan una salida. Esta que está aquí, ¿no? Es la que... Ahí estamos. Emily, I must speak to you. ¿Qué es lo que pasa, Louis? I have news about your sister. ¿Qué has found out? Look, I've started piecing together the events leading up to my mother's disappearance and your sister's. Did my mother know about your secret? Yes, even though I belong to the English chapter, her ranking in the order gives her access to a good deal of personal information. Must have been Emma I saw in my vision. I was given to understand that my mother and your sister bonded during their stay. Vamos a preguntarle lo de la pesadilla. Lo de la pesadilla. Estoy escuchando. Si yo dijera que ir más allá del sueño, ¿es que llamar alguna bellas? No, no significa nada para mí. ¿Me significa literalmente o figurativamente hablando? Va, solo me deja esta opción. No, no, mejor no decirle nada por ahora. No, 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 no. Come, Louis. They're waiting for us. You were paid dearly, Perú. I'm sure you were involved somewhere along the line. That's right. Pretend you don't know. One piece of advice, don't travel through France on your way back. Boy, it'll cost you dearly. Bien, ¿y por qué? ¿Puedes ver el sentimiento que no tendrá mucho tiempo antes de salir? ¿Cómo podrías hacer esto? Dios mío, todos ustedes están en la mente. ¿Puedo decir, Duc Manuel? ¿Qué hizo que hiciste así? ¿Qué? ¿No escuchaste? Bueno, déjame informarles que en la mañana a 10.22 am precisamente, en el medio de la Révola de la Révola en París, por la ley de la Nación de la Nación, que M. Perú trabaja por? ¿Qué? ¿Qué? El rey de Francia está muerto, señor? ¡Nos monarquías están en peligro! He dicho antes, ¿cómo darles? Oh, Dios. Gracios. ¡Gracias! Friends, friends, let's calm down. Don't pretend to be surprised. He got a fair trial. Ridiculous. Bastard. He was sentenced to death by 361 votes to 360. You beheaded a king for one vote. Is that your democracy? What an obnoxious act. Until this, anything was possible. This political coup will have grave consequences. France is lost. Gentlemen, please, let us take a step back a moment. In the name of holiness. He was the highest representative of God in France, Emily. Calmar las aguas o no decir nada. Bueno, voy a calmar las aguas, no me cuesta nada tampoco. Gentlemen, Duchess, we're all among people of reputable company here. We should be able to manage the conflicts of our nation in a respectful and orderly manner. I fully agree with you, sir. But... That's enough, sir. With whom do I have the pleasure of speaking? Louis Moras de Richer. Are you related to Sarah de Richer? Sarah is his mother, Duke. Gentlemen, this news affects us all, but I must ask you to remain calm. It's not the first time history has taken us by surprise. Let's ensure that our respective countries are allowed to respond appropriately to this news. Oh, rest assured. The response will not fall short, my friend. Good for you. Well, Your Grace, here I was preparing to introduce you as is proper, and you've beaten me to it. I'm delighted that we are all together at last. Our meeting will therefore be able to kick off shortly. I have just a few more little preparations to take care of before you all find out the reason for your presence here. In the meantime, I shall leave you to get to know one another. When you hear the bell, please proceed to the conclave room on my left, behind that door. I'll see you later. Could you spare a moment, please, sir? I'm glad you asked. I want to talk to you too. Of course. I heard about your mother's disappearance. He looks concerned. I don't know why, but I doubt it's from Simply alone. Let's see what he wants from me. Any news of her? Have you found her? I'll see you later. I've got the opportunity to fall. Okay. 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 You can see that it sounds like you and my mother were close. Let's say I hold your mother in high esteem. Yes. We even planned to work together. Yes, good news. That's what he was getting at. ¿Qué te ha dicho sobre nuestro arreglamento? En las discusiones, ella habló de un viejo libro, que podría haber sido de interés a mí, y ella decidió dejarme tenerlo. ¿Un libro sobre qué? Un ocultismo antiguo. Como tú sabes, soy un doctor de teología. Puedes ver algunos libros viejos, en sus propiedades, quizás. Convencerlo para que hable de lo que busca. Vale, vamos a decirle esto. Al eso le falta una. Bueno, I'll take a closer look, but I can't promise you anything. You seem very upset. Is it so important to you, this book? Well, it's the search of a lifetime. What can I say? Every time I move closer to it, it seems to slip away at the last minute. I was very surprised to learn that your mother had it in her possession. I thought it was with a certain Von Borchert, in Paris. Do you know him? Uff, gastaría tres puntos, pero prefiero gastar tres puntos aquí. I'm sorry, I haven't been much help to you. Well, too bad. Bien, vale. I hope I've been able to satisfy your curiosity, Mr. Von Volner, and that you succeed in finding what you're looking for. Oh, and so do I. And now, what if you told me who you really are working for, instead of keeping up this pretense? I beg your pardon? We both know what you're looking for, Von Volner. You're the one who Von Borchert was planning to sell it to. For centuries, all those who have come into contact with the Al-Azif have bitterly regretted it. Monsieur de Richer. You are playing a dangerous game. Please know that I am working for someone who does not appreciate anyone poking around in his business. Let me guess. Hmm. Voy a decir... bah, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Lord Mortimer. Oh! No, no. Error. There's nothing more for us to say. Goodbye. Well, at least the confrontation has gone well. Playing alone. Monsieur Bonaparte, may I speak with you a moment? May we? Does expression, go beyond the nightmare, mean anything to you at all? Well, metaphorically, yes. It sums up the career of a soldier quite well. I doubt that is what you want to hear, though. Indeed. That's surely not what I'm looking for. Well, Monsieur, if you are looking for a phrase book, Lord Mortimer must surely have one, given the number of books he has. You ought to check in the library of the tower. You never know. Well, I'll be leaving you now. Shall we meet up again later? Wait, Monsieur. Any news of your mother? Unfortunately not, no. I hope to speak with her about my deal before I leave. Let me know if you find her. A plus tard, Monsieur. Are you ready? Well, no se si tendras razon en ir a buscar... ir a la biblioteca, pero podemos probar. A ver, si, por aqui. Bueno, vamos a hablar con George Washington un momento, a ver, a ver si me dice algo. Me da alguna pista. No, nothing comes to mind. Sorry, Louis, but I am unable to help you. Well, thank you for your time. Don't mention it, my young friend. Regarding the question on the nightmare, don't hesitate to question the others about it. Maybe one of them knows more than I do. That's a good idea. Thank you once again. I'll see you in a little bit. Vale, vamos a ir a la biblioteca, a ver. ¿A por aquí, no? Sí. Y de paso, si encuentro a alguien, le voy a preguntar, a ver, lo de la pesadilla. Vale, esto no me cuesta nada y esto me cuesta un punto. El rey empeoró la situación él solito, o el rey, bueno, esta. Que no me cuesta nada. Extenuado. Has dado con una inmunidad. Se bloquea un punto. Ay, tenía que haber mirado las inmunidades antes, es verdad. Ah, que fallo. Bueno, a lo mejor ni siquiera la tenía. A ver. Inmunidad a la lógica. No sé si la tenía, a lo mejor ni siquiera la tenía. Behead a person of high status. They always serve our cause better alive than dead. Politically, it's absurd. Te invito a hablar con mi madre, a la vez que se vuelve a desaparecer. ¿Hay alguna noticia de ella? Bueno, espero que no sea mucho antes de encontrarme ella, Your Eminence. Luis, estoy contando por ti. Si no encuentras a Sara antes de mi despedirme, tengo que pedirle a mi vuelta la letra que te dio. Bueno, no te preocupes por eso, Your Eminence. No, querías hablar conmigo. Ah, lo de la pesadilla. El sueño. No, no veo nada. Lo siento. Bueno, eso es demasiado malo. Ah, espera. Supongo que es una pintura horrible que está en el estudio de Lord Mortimer. No me parece tan interesado. Bueno, no te preocupes. Solo estaba curioso. Vale. Gracias por todo, Your Eminence. No puedo tomar más de tu tiempo. Estás bien, mi hijo. Estaré viendo a ti, Luis. Ah, pues era eso. Era la pintura. Entonces... A ver, ¿dónde está el estudio? El estudio está en la última planta, a ver. El despacho. Tiene que ser este, ¿no? El despacho. Tiene que ser este, ¿no? Sí, supongo que será eso. El estudio de Mortimer. Vamos a intentar a ver si es ese sitio. No, tú querías hablar. A ver, y puede que sea importante. Todos tienen esta pregunta. Estaba preguntando... ¿Qué pensar de ese Manuel Godoy? Él es reputado por ser un personaje muy ambitioso. A todos los niveles. Pero su feo es desplazante. Él es un defensor de la iglesia. Puedes creer en mí. Vale. Conozco su reputación. No puedo pulsar ninguna de estas. Vale, no tomar nota. Y la conferencia. Estoy seguro que un hombre como tú está en el Círculo de Confía. ¿Sabes lo que el señor Mortimer mencionó va a ser? No realmente, mi hijo. Bueno, sea el señor Mortimer o el señor Gregory. Nunca nos informamos sobre el tema de la conferencia antes de comenzar. Estoy seguro que un hombre como tú está en el Círculo de Confía. ¿Sabes lo que el señor Mortimer mencionó? No realmente, mi hijo. Bueno, sea el señor Mortimer o el señor Gregory. Nunca nos informamos sobre el tema de la conferencia antes de comenzar. Pues nada. Vamos a dejarlo. Gracias por todo, tu eminente. No puedo tomar más de tu tiempo. Estás bien, mi hijo. Voy a ir directamente al estudio. Si ese es el estudio, claro. A ver, ¿por dónde estaba? A ver, ¿por dónde estaba? Aquí. Aquí es esto. A ver si me deja subir ahora. Sí, ahora puedo subir. Tiene que ser aquí entonces. A ver, ¿esto qué es? Jalea real, vale, voy a gastar una y me quedo con este. Sí, espero que no. Y esto de aquí. Las cuentas, vale, y esto de aquí. Ah, es chocolate. Hablar con el pájaro. Vamos a darle de comer, dale el chocolate a ver, a ver lo que le pasa. Se ha muerto. Le he matado. Vale, tenía que haberle dado esto seguramente. No, ya no. Ya no, no creo que sean útiles ya. Vale. Vale, pues nada. Agua del Carmen. ¿Para qué servía? A ver. La próxima habilidad no tiene ningún coste. No sé si la uso ahora. Y me lo llevo. Espero que el pájaro no fuera importante para resolver esto porque si no... Elixir dorado. Vale, eso podría curar... Vale, pues no lo sé. Podría curar lo que tengo. Que no sé exactamente cómo se llama. ¿Dónde están? Aquí. Extenuado. Y aquí son cuatro letras. Una palabra de cuatro letras. Una llave con el símbolo del agua. De aquí. Vale, otro talento desbloqueado. ¿Qué más? ¿Esto qué es? Otra moneda. Aquí está la pesadilla. Vale, un mecanismo. Vale, un mecanismo. ¡No! Oh, ¿qué es esto? ¿Un relojón ahora? ¡Gracias! Eso es todo lo que necesitaba. Vale, son números. Y luego... Fijarse en algo. Vamos a probar esto. Parece que el tercer anillo se atasca en el 9. Parece que hay un marco en el número 1 en el segundo roller. Vale, el 9 aquí. Y el 1 aquí. ¿Y los demás qué? ¿Tengo que... Hay que hacerlo al azar o qué? Probarlos todos, las combinaciones. Parece que hay un marco en el número 1 en el segundo roller. Bueno, no son muchas, pero... ¿Qué coñazo? Bueno... Lo malo. No importa. A ver, a ver. No, es que no me da otra opción. A no sé que la respuesta esté por aquí. D, C, A, L. Pueden ser las letras. A ver. ¿Dónde estaba el mecanismo este? Ah, la caja, la caja. Aquí. Hmm. ¿Qué cuatro letras puede abrir esta caja? No. No, 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 no. Aquí. Vale, a ver, esto. A ver, aquí Vale, no he leído. Oh, sí, sí que lo he leído esto, sí. A.L. es Año Masónico, que comienza en marzo y no en enero. Las fechas de los cuadros están fechadas de acuerdo al calentario masónico A.L. Hey, there are two dates on this painting, 1154 A.D. and 5154 A.L. Son 4.000 años de diferencia exactamente. No sé si eso tendrá que ver. Hey, there are two dates on this painting, 1154 A.D. and 5154 A.L. It's a complex mechanism. Hmm, looks like the third ring is a bit seized up. It gets stuck on number nine. Looks like there's a marker on number one on the second roller. Vale, voy a mirar los demás cuadros a ver. Aquí está. A ver. 5.190 A.L. 5.190 A.L. Hmm, vale. Pero hay 4.000 años de diferencia, será el 1.190, puede ser. 5.190 A.L. 5.190 A.L. 5.190 A.L. Vale, algo se me escapa, justo. Va, y si le pongo la fecha original de 5.190, no creo que funcione. No. 5.190 A.L. Vale, y este dice... 5.190 A.L. 5.190 A.L. 5.190 A.L. Décimo segundo mes, a lo mejor es un año... A ver, puede ser un año antes... Un año después, a ver... Ah, ya está, porque empieza en marzo el año. Un año después, a ver... Open sesame... Ha, ha, ha... Registra el estudio secreto de Mortimer, vale. Le escribo para pedirle que persuada al presidente Washington de que no firme la ley de esclavos fugitivos en su forma actual. Es imperativo que legislemos a nivel nacional e impidamos que cada estado dictamine su propia política respecto a los esclavos. En un principio, el objetivo era resolver un conflicto entre Pensilvania y Virginia, pero al firmarla nos arriesgamos a legislar la casa de los negros. Cada vez hay más hombres de poca fe que se hacen cazadores de esclavos. Además, al no encontrar ninguno a la fuga, raptan al primer negro que encuentran y lo hacen pasar por fugitivo buscado. Vale. Bueno, esto no sé si tendrá algo que ver. Jalea real, puedo... Exacto, puedo gastar uno. Mi señor, espero que reciba esta carta. Tengo las horas contadas. Han confiscado mi imprenta y me han encarcelado en la fortaleza de... no, Sisselburg. Si por casualidad tu vida pudiera interceder en mi favor, estaría eternamente en deuda con usted. La zarina catalina no debería tardar mucho en prohibir todas las logias de la Orden Dorada en su territorio. Nuestro horizonte resulta que es más oscuro. Firmado por Nikolai Novikov. A ver esto. La fortaleza de la psique humana de Guillaume Trimor. Hmm. Él dice que es posible que despegue una idea en alguien con una repetición constantemente diaria hasta que la mente se da y sigue. Hay cientos de mejores maneras para vivir la vida, pero solo necesitas una para convencer a las masas de que es el único posible. El autor no deja ningún principio ético entrar en su camino, ¿no? Vale. Un mapa. Un mapa de América. Mal, no puedo. Política desbloqueada, así que no puedo hacer nada más aquí. Estimada amiga, junto a mi agradecimiento por los servicios prestados y la ayuda en la lucha contra los españoles y la conquista de Orán. Ha zarpado un barco rumbo a Marsella, Francia. Ocultos a bordo se hallan unos cadáveres infectados con la plaga que asola nuestro país en este preciso momento. Tenga mucho cuidado al manipular las cajas. Pues si se abriera de forma involuntaria correrían el riesgo de propagar la enfermedad por toda Francia. Qué gracioso. Estimada amiga, tal como deseábamos he conseguido reunir a mis amigos para que firmen el acuerdo que propuso. Este acuerdo se conocerá como el acuerdo de Batonhut. Batonhut. Si recuerda el lugar donde nos reunimos cuando nos conocimos por primera vez, entenderá por qué le he otorgado dicho nombre. Ajunto una lista de mis compañeros. Vale. Mi estimada amiga, gracias por sus palabras y por supuesto entiendo la situación. Lamento tener que enfrentarme a usted militarmente. Pero, pero si la situación me obliga a declarar la guerra, entonces actúe, actúe, actúe como crea conveniente. En consideración a lo que ha expuesto y con el corazón desfallecido, me dispongo a reunirme con la coalición que se opone a usted. William, seas cuáles sean sus proyectos, parece que nuestro padre se muestra contrario a dejarle cierto control sobre Europa. Pronto, Prusia se comprometerá a la coalición con su querida Francia. No creas que podrás resistir mucho, te lo ruego, William. Que seje de tu empeño, estás destrozando a nuestra familia. A ver, ¿y esto? Más mapas de Europa, mapas de Europa y mapas de América. ¿Qué más? Mi muy estimado Lord Mortimer, como amigo de China, puede estar seguro de que le recompensará por su información. No debe preocuparse por ningún complot del Reino Unido contra nosotros. Su representante, el señor McCartney, se marchará sin esperanza alguna de un acuerdo que nos involucre. Vale, este tío está en medio de todas las guerras y todos los países. ¿Qué tenemos por aquí? Abrojo. Revela temporalmente las inmunidades y vulnerabilidades que afectan a tus elecciones. Bah, no tiene sentido usarlo esto ahora. Sus planes para intervenir en Bélgica continúan según lo establecido. Mantengo ocupado al ejército prusiano. La entrega de los cañones a Balmy o Balmay ha asegurado nuestra victoria. Tal y como acordamos, he notificado al rey de Prusia sobre los planes de invasión de Kustin y el ejército del norte. Matendré a los austriacos lejos de Bélgica. He de regresar con presteza a París, pues presiento que se va a decidir el destino de nuestro rey Luis de forma deshonrosa y me resulta imposible no intervenir. En caso de que desee entregarme alguna misiva, le invito a que lo haga a través de nuestro amigo Monseñor Perú, como de costumbre. Más mapas. Estos serán de Asia, supongo. Pues sí. Y otra carta aquí. Mi muy estimado Lord Mortimer, lamento informarle de que pronto resultará imposible ignorar la presión de los rusos. La zarina Catalina tiene la firme con intención de brindar su apoyo al conde de Provenza y reconocerlo como regente del reino de Francia, una vez que el rey Luis haya desaparecido del panorama político. Siento ser portador de malas noticias, pero se acercan tiempos oscuros. A ver, preservación usando formaldehyde. Just as disgusting as ever. ¿Cuántos libros tengo ya, vale? Y quedan un montón de... por recoger. No puedo hacer más. Inmunidad descubierta de Lord Mortimer, a ver. Está en el diario. Aquí. Ciencias. A ver, examinemos el material. Obsidiana Wemix. ¿Onyx? Debe ser un montón. Estos son peces. Pigeon, probablemente. Un esqueletón. Por el nombre de Gustav. Si la placa en la placa tiene algo que va a comprar. Estimado Lord Mortimer, tal y como acordamos he reemplazado su cerradura activa por uno de mis inventos. Me ha inspirado en el trabajo de su amigo, el Dr. Guillotín, para desarrollar el prototipo que le envío para su nueva cerradura. Resulta complicado imaginarlo en conjunto, pero se situará en el centro de la puerta. Desde un principio, mi objetivo ha sido no alterar en ningún caso la funcionalidad de la puerta, sino añadir un toque personal. Dependiendo de la alineación de la rueda, la cerradura se abrirá o castigará al fingón cuya fe no sea lo suficientemente fuerte. He bautizado a mi invento con el nombre de Juicio de Fe. Porque si un fingón no se resiste a abrirla, recibirá su merecido. Confío en que sepa apreciar la ironía de la situación. Vaya, más adelante hay alguna puerta chunga. Esto todo está lleno de cartas por todas partes. Lord Mortimer, el tigre muere. Conforme a sus exigencias, he atacado Travacore y cortado la garganta a tantos ingleses como me ha sido posible, aunque sin ayuda de los franceses. Aunque sin ayuda de los franceses no podré retenerlo durante mucho tiempo. Mis fuerzas disminuyen rápidamente pese a sus nuevos cohetes. Mira, un paquete de tarot. ¿Había leído las cartas? ¿Mortimer? Eso me sorprendió. Vale, ya puede leerla tirada. A la izquierda, la temperanza. Eso anunció una recompensa para uno que patiently waits antes de tomar acción. Y en el medio, la chariote, que symbolizan triunfos y business success. A la izquierda, la impera evocó un futuro full de poder y estabilidad. Vale. Sanada. Por detrás. Otra carta. Querido amigo, ¿Quién es el más admirable de los dioses del Olimpo? Pues el rey de los dioses, por supuesto. Al contrario que su padre, Cronos, él aprendió a utilizar su fuerza y soberanía por igual. En lugar de temer el poder de sus hijos y hermanos, aceptó compartir el mundo con ellos. Los hombres temen su trueno y alaban su justicia. Él reina y no domina. Vale, más agua del Carmen. Estimado Lord Mortimer, puede estar seguro de que cuenta con toda mi dedicación. Tal y como acordamos, pronto se alzarán los campesinos en Vendí. Mi red está tratando de aumentar la presión sobre las masas. La decisión de la Asamblea, que consiste en la votación de la Constitución Civil del Clero, está provocando agitación en la región. El pueblo rechaza a los sacerdotes de forma unánime y jura el leatá al Estado. Si pudiera asegurar que la Convención aceptará el golpe final al pueblo, el problema quedaría resuelto. Sin pretender darle instrucciones, un reclutamiento obligatorio para un conflicto lejano sería la forma perfecta de incitar al pueblo de forma definitiva. Vale. ¿Qué es esto? Llave con un símbolo de fuego. Vale, la... Llave de la izquierda. Vale, puedo intentar abrir la otra. Aunque gastaré tres... Tres puntos de esfuerzo. Llave con el símbolo del agua. Y más monedas. Ah, un montón de monedas, ¿no? ¿Cuántas monedas me está dando? Vale, jalea real. Puedo usar uno. Ay, ¿eso qué es? Intoxicado. Ah, si tomo demasiada jalea, se intoxica. Mi muy estimado amigo, nuestros planes avanzan francamente bien. La ley de acuñación se ha sometido a votación, así que su proyecto de fundar el primer banco de los Estados Unidos no debería retrasarse y es probable que se llame Union Bank. En cuanto a la constitución de la Casa Blanca, su comienzo sigue previsto para octubre. No aceptaré retraso alguno, pude confiar en ello. Toma Jefferson, vale. Y una cabeza aquí, un... Ah, una máscara de llave. ¿Qué más tengo que registrar? Porque no veo nada más aquí, esto. Otra inmunidad descubierta, a ver cuál. Ah, bueno, a ver si ya lo sabía. Ciencia. A ver, aquí. Vale, esto ya lo leí. ¿Qué más falta hay esto? Veamos si tienes el coraje de enfrentarte a mí a solas. Esto es mi madre, escribí. Yo he pegado su carrera. ¿Qué es lo que está haciendo? Obviamente ella quiere ir a un lugar de mortimer, pero... ¿dónde? La única cosa que se ha dejado de mortimer es esta espalda. Deve ser intencional. Parece una espalda decorativa, como una espalda, por ejemplo. Y, según el estado de la forma, me imagino que ha sido dejado fuera por un tiempo. Tengo que saber de dónde vino. Vale, ya está registrado el estudio. Encuentra a tu madre. Cerrada. Vale, ¿cómo...? Vale, será lo mismo, pero al revés, ¿no? El número estará del revés. El mismo que el otro lado. El mecanismo pasa a través de la pared. Las ruedas son los mismos en ambos lados. La probabilidad de que la combinación que usé en el otro lado funciona también. A ver... A ver, era... Un... Uno aquí. Ay, ya no me acuerdo. A ver... Cinco... Cinco... Nueve... Y un uno aquí. Ay, no. Venga. Y un uno. Ay, no, 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 venga. Ay... Claro, no, no puede ser. Claro, si aquí está un uno, al otro lado del uno. A ver... El otro lado era... Uno... Uno nueve cero, ¿no? Uno... Aquí había un uno. Y aquí tiene que haber un cinco. A ver... Aquí tiene que haber un cinco. Un cinco. Aquí había antes... Un uno. El uno... Y aquí tiene que haber un seis, ¿no? Un uno. Aquí había antes... Es... Nueve. Y aquí tiene que haber un uno, ¿no? Y aquí... Se te da... Un uno. Y aquí tiene que haber un nueve, a lo mejor. Un uno. Este parece el mismo mecanismo que el otro lado. Sí. Sí. Sí o no. El grito se閉e más cada vez que entro un error. ¡Oh! Mejor no me romper de nuevo. Parece que no funcionar. No se puede. A ver... Era. Un uno... Nueve. Un uno. Uno. Un uno. Nueve. Un... Entonces aquí no puede haber... Así Seis, seis Uno Y un seis otra vez aquí Venga, elígete Ahí ya está Pues no sé, no estoy muy convencido de esto No, 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 error Pues no sé qué número era The wheels are stuck shit I'm cornered like a rat Someone's coming Please don't let it be Mortimer Who is it? Deliberately avoiding me Four years ago I was his favorite But nowadays I have to ask for an audience With this lord Damn it Oh, me voy a quedar callado A ver I don't know if I should, but Well, that's it I've had enough of being humiliated I'm wasting my time here After everything I've done on his behalf He dares treat me like a lackey? I've bled the Parisian elite for the sake of his whims And what have I got to show for it? He doesn't even have the courtesy to give me five minutes of his time I wanted to put my mind I wanted to put my mind at ease Well, that's done I know what I've got to do now I must find my mother So much for discretion Monsieur Perou It's me Monsieur Deriche What the devil is going on? I need your help Where are you Deriche? Behind the painting Open it, please I've shut myself in There's a pedal Under Lord Mortimer's desk Can you see it? There's no Hang on Yes Good Now press it Yeah, yeah Done You should see something resembling a frame with numbers Yes? You have to turn them to set the combination Eh Uno, uno Nueve, uno era Si No A ver A ver ¿Cuál es? Uno, uno, nueve, uno Nueve, uno, uno Nueve, uno, uno Este me parece Pues entonces era Uno, uno, nueve, uno Well, uno, nueve, uno Well, well, well It has nothing to do with me And by the way I never even saw you So I'll be on my way now Thanks again I'm indebted to you I won't forget this Yeah Goodbye Bueno, al menos Bueno, al menos ha servido para algo este tío I've wasted enough time I better get moving if I want to find my mother Vale Vale Había un texto allí que decía A ver Decía el El dios de dioses o el rey de los dioses o algo así De los dioses del Olimpio ¿Se puede poner Zeus aquí? Vale Vale, había un fragmento de alma dentro Descubre el origen De la espada Que dejó tu madre A ver Vale Vale, pues no sé si habrá que preguntarle a alguien Vamos a preguntar Si reconocen la espada Ay, me he cargado al pájaro Ay, qué mal Vamos a ver Vamos a ver A ver Engaño Ocultismo Manipulación Y protocolo Por ejemplo Y puedo usar tres manuscritos Extracción, psicología, por ejemplo Y ciencias Vamos a usar ciencias Esta nota es sobre una reunión con Lord Mortimer No hay duda No hay duda All right Y necesito saber Donde es el rey de la espada Que vino con ella Es de la espada En order de encontrar a la madre Estás chocando, espero No me digas que has hecho eso ¿En serio? ¿Cómo esperas que me supone? Oh, por Dios Solo le puse No sé No sé No sé Bueno, voy a buscar a la madre Voy a pasar de estos dos No tengo tiempo Vale Vale Vale, puedo bajar Voy a bajar Voy a bajar A ver Venga A ver este Si le puedo preguntar Vale Vale, hablar sobre la espada ¿Qué puedo hacer para ti, señor? ¿De dónde viene esta espada? De la jardín, señor Ajá Vale Tengo que salir de aquí A ver qué había aquí Arte de cerrajero Esto está bien ¿Y esto dónde lleva? A las escaleras de servicio No Vale, a ver Salir ¿Y esto? Ahí está el símbolo alquímico De la tierra En la llave Ufff, gastaría cuatro No, todavía no Voy a dejarlo ¿Qué es lo que pasa? La espada ¿Tú de nuevo? ¿Tú de nuevo? Dios mío ¿Me seguís? ¿Me seguís? No me sueñaría de eso, señor ¿Qué te trae aquí? A ver, ¿puedo confiar en él? Sí, sí, porque no me cuesta nada de fuerza ¿Puedo decirle lo que estoy buscando, señor Perry? ¿Puedo promesas de mantenerlo a ti mismo? ¡No! Y a nadie que te da una promesa como esa No es un lio sin mitigado Vale, vamos a ver Una estatua Uy, ¿esto es un laberinto? Oh, no puede ser Un laberinto A ver si puedo seguir ¿Esto qué es? Vale, se puede introducir la espada A ver No tiene por qué ser ahí La espada Ah, no No creo que sea aquí No ha hecho nada ¿Y si sigo el El cable este? El hilo Sigue por allí Vale, por aquí Aquí hay otra estatua, ¿verdad? Vale, aquí no me cuesta nada Porque lo voy a activar Vale, no hay grieta No, no hay nada No hay niña No hay niña Me agradezco ¿Qué es lo que este Kiosco está haciendo En el medio De la jardín Alcantar La escena Es bastante No hay nada No hay algo Y sicha Lo que tal A ver Hay algo No hay Vale, analizar, a ver Vale, pues vamos a dejarlo A ver Aquí no A ver otra estatua Vale, vamos a buscar otra estatua No sé si será esta Hay algo diferente Vamos a ver Va, es una tontería Vale, vamos a seguir Vale, otro libro más Ya está el principio del laberinto Pues no sé a quién hay que ponerle la espada A ver este quién es Daedalus Él es el arquitecto del laberinto Y si no me equivoco, él también es el padre de Icarus No está en el rubro Hey, hay una granja en esta estatua También hay una granja La granja está muy lenta Y como si fuera la cabeza Claro, sale Sale de Teseo En la cuerda Pero si no significa que no se, o si Voy a ponerle Voy a ponerle la La espada a el La espada a la La espada a la Vale, y este Vale, ya lo había elegido eso Voy a pulsar a ver No, eso no era Elixir dorado, vale Usar uno Vale, y quedarme con este ¿Este quién es? Este no lo había visto Ah, aquí es donde va, claro El Minotauro Es que no lo había visto hasta ahora A ver, ¿dónde está? Aquí está Supongo No es ahí tampoco Vale, en el Minotauro No lo había visto el Minotauro Asterion Vale, a ver A ver si ahora es este O no Mejor tampoco 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 Tampoco, seguro ¿Qué otra estatua puede ser si no es la del Minotauro en sí? Que es el que murió Que es el que mató Teseo A ver, a ver ¿Y esa? Ah, esto no lo había visto Minos Son de Zeus en Europa Si lo recuerdo correctamente Él era el rey de Crete Marcado a Pasipha Él tenía muchos hijos Incluso el famoso Ariadne A la historia recuerda por su red Hey, hay un cajón en esa estatua Vale Pues Tiene que ser Minos Vamos a Sacar la espada Vale Vale Ahora Tiene que ser este Sí, ahora sí Este era Otra visión 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 Vamos a ver si estás ahí, mamá. Amber. Nuestra mamá llevó a estar en la escena para cambiar las bandasas, ¿no? Esto es rojo. Debería usar sus propias. Hay espacios donde el sangre no está totalmente llorado. Es un buen signo, ¿verdad? Se cambió recientemente, lo que demostró que todavía está buscando a la misma y todavía crea en nuestras chances. Me gustaría decirle a seguir ahí. ¡Gracias, mamá! ¿Ahora qué ha sucedido? ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! Bueno, bueno. He fallado demasiado. Ah, se acabó el episodio 2. Pues voy a dejar aquí el directo y mañana seguiré con el episodio 3. Hasta mañana.